Buenos días o buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. Estamos, digamos, dentro del equipo de dirección, ahora somos dos personas dedicadas a esto, yo mismo y César García Hernández, él como adjunto a la dirección para la internacionalización de la escuela. Él está, sobre todo, dedicado a intentar ampliar las redes Erasmus y, en general, ampliar las redes internacionales que tenemos. Luego tenemos a dos personas que son muy importantes en toda esta organización de los intercambios, que son Rosa Martínez y Adolfo Pallarés. Ellos llevan la Oficina de Relaciones Internacionales y, podríamos decir, que sobre ellos pivota todo lo demás. En ellos nos apoyamos los que estamos en equipo de dirección y en ellos se apoyan también todos los coordinadores, que son muchos. Aquí tenemos a dos. Muchas gracias también por acompañarnos hoy. Que son los que tienen más contacto directo con vosotros porque supervisan la parte académica de vuestros intercambios. Son los responsables, digamos, académicos de vuestros intercambios. Y voy a aprovechar también para pediros una cosa. Igual os suena raro, pero os dais cuenta que hoy soy cientos de personas aquí. Recibimos también a muchos estudiantes. En total son muchos cientos de estudiantes implicados en entrada y salida de Erasmus todos los años. Si os vamos a pedir que intentéis mirar siempre la documentación antes de consultar las dudas. No os lancéis al primer instante a preguntar a la Oficina de Relaciones Internacionales, al coordinador, vuestras dudas. Estamos, por supuesto, para ayudaros y estamos encantados. Pero mirad la información que vamos a intentar ir mejorando día a día en la página web. Intentad resolver en primera instancia vuestras dudas allí. Y luego, por supuesto, contad con nosotros para que os podamos ayudar para terminar de configurar vuestros intercambios. Bueno, y ya no me extiendo más. Adolfo Pallares es quien nos va a hacer la presentación de los programas de intercambio. Vais a ver que son bastantes programas distintos y él os va a hacer un repaso uno por uno. Intentaremos terminar a las dos. Intentaremos. ¿De acuerdo? Pues adelante, Adolfo, cuando quieras. Muchas gracias. Bueno, buenos días a todos. En principio, voy a hacer la presentación toda seguida, ¿de acuerdo? Cuento todo el PowerPoint hasta el final, hasta la última diapositiva, con las preguntas frecuentes incluidas. Y luego pasamos a la tanda de preguntas. Eso evitará que se corte mucho la presentación y que se pierda un poco el hilo. Y a la vez, muchas de vuestras respuestas de las preguntas están contenidas en las siguientes diapositivas. O sea, que muchas, si pasamos a la siguiente diapositiva, pues serán resueltas. ¿De acuerdo? Entonces, me dejáis que termine toda la presentación y, al final de todo, hacemos el turno de preguntas. ¿De acuerdo? Bueno, pues entonces empezamos con los programas de movilidad que se dan aquí en la Escuela de Ingeniería y Arquitectura. Vamos a empezar por el UNITA. Las fechas que hemos puesto son, en muchos casos, provisionales porque todavía no han salido las convocatorias y no podemos poner unas fechas fijas. Entonces, nos estamos fijando en fechas de años anteriores. Ahí tenéis un resumen de los siete programas que manejamos de movilidad en la Oficina de Relaciones Internacionales, que son UNITA, Vulcanus, NOA, Norteamérica, Oceania, Asia, Iberoamérica, Erasmus Académico y Erasmus Plus Prácticas y el SICUE. Vamos a ir desglosando uno por uno, ¿de acuerdo? Y comentándolos. Empezamos por el UNITA. El UNITA, por si no lo sabéis, es una alianza entre doce universidades europeas que están en siete países. Veira Interior, Guarda, estos están en Portugal, Navarra, Zaragoza, Pau, Savoie Montblanc, estos están en Francia, Torino, Brestia, también están en, o sea, Torino y Brestia están en Italia, Suiza, Timisoara, Brasov y Yurid en Ucrania. Se han incorporado hace muy poquito tiempo la mayoría de las universidades. El consorcio UNITA tiene de común en que usan las lenguas romances, todos estos países tienen, o en su totalidad o una parte, como en el caso de Ucrania, unas zonas de lenguas romances y pues están ubicadas en territorios rurales, montañosos y transfronterizos. Los planes de estudio aquí en este tipo de intercambios son muy personalizados. Utilizan unas movilidades, tres tipos de movilidades principalmente, que son la movilidad virtual, por la que podéis hacer asignaturas ofertadas por otras universidades desde vuestra casa de forma virtual. La movilidad rural, que está enfocada a ir a sitios con una pequeña población, pero que tengan estructuras para llevar a cabo temas académicos. Y luego la movilidad, la VIP, que se llama la Blended Intensive Programs, que es una movilidad en la que, como su propio nombre indica, se mezclan los programas. Haces unos estudios de movilidad virtual, pero también tienes una movilidad física que suele ser sobre una semana aproximadamente. Como hemos dicho, toda esta alianza de universidades pivota en torno al uso de lenguas romances, pues Portugal, Francia, Rumanía, etc. Y también tiene posibilidad, quiero decir con esto, que son más fáciles de asimilar que si te vas a sitios como Suecia, que es más complicado de entender. También utilizamos el English Friendly, que es un tipo de movilidad en la que los contenidos están en inglés, aunque los exámenes están en inglés también, las tutorías suelen estar en inglés, aunque las clases sean en el idioma de la universidad del país donde se da. Bueno, se divide en las tres principales áreas temáticas, son de energías renovables, patrimonio cultural y economía circular. Este tipo de movilidad está enfocado para estudiantes de grado máster y de doctorado. Es incompatible con otras movilidades en el mismo semestre, o sea, no puedes estar haciendo un Erasmus y haciendo a la vez un Unita. Los requisitos académicos, pues son de que el de 60 créditos, tienes que tener 60 créditos en el momento en que realizas la solicitud y algunos tienen requisitos también de idioma. Bueno, en el curso 23-24 la solicitud fue hasta el 14 de diciembre del 2023 para hacer solicitudes. Y las próximas convocatorias que hemos visto que tenían era para el curso ya 24-25 sobre mayo-junio del 2024, ¿vale? O sea, que si queréis participar en este tipo de movilidad, pues en abril-mayo ya tendréis que estar un poco atentos a todo lo que salga, que está muy bien explicado en la página web que tienen. Pasamos a otro programa de intercambio que no es un programa de intercambio en sí, sino que es una beca que se denomina Vulcanus. ¿En qué consiste esta beca Vulcanus? Bueno, es una beca para estudiantes matriculados entre el cuarto curso de grado y el penúltimo curso de doctorado de lo que son ingenierías o de la Facultad de Ciencias. La beca, así resumiendolo, es unas prácticas, o sea, un trabajo en una empresa japonesa. Empresas pues del estilo de Toyota y de este tipo de empresas, grandes empresas, que utilizan pues a estudiantes en prácticas. Las becas les pagan un dinero, ahora os iré contando un poquito, y tienen la posibilidad luego de quedarse allí a realizar un trabajo más fijo. La beca incluye un seminario de una semana acerca de Japón, pues que te van explicando todo lo que es relacionado con cultura japonesa, un curso intensivo de cuatro meses en japonés y los ocho meses de prácticas en la empresa, que, bueno, por ahí creo que lo pongo más adelante, que va desde agosto del 2024 hasta marzo del 2025. También te dan el alojamiento, la beca incluye alojamiento, y unos ocho mil euros total repartidos en esos ocho meses, pues bueno, pueden ser un poquito más a lo mejor, porque como es la beca en yenes, pues depende de cómo fluctúe el yen, pues te pueden tocar ocho mil euros, ocho mil quinientos, más o menos va por ahí la cosa. Entonces, pues bueno, ahí tenéis la página web, la fecha para hacer realizar la solicitud es online hasta el 20 de enero del 2024. Hay que presentar siete documentos para poder solicitar esta beca Vulcanus. Uno es la Application Form, en la que tú rellenas una serie de datos que te van pidiendo, después tienes que rellenar también un currículum, tienes que enviarlo, una carta de recomendación de un profesor en el que diga, pues, vuestra valía, una carta de motivación en la que explicáis por qué motivo os gustaría ir a trabajar a Japón, y luego hay tres documentos que os hacemos nosotros en la oficina de internacionales, que no tenéis que pedirlos en secretaría, porque mucha gente va a secretaría a pedirlos, como es el Transcript of Records, o sea, un certificado de notas en inglés, un sistema de baremación que utilizamos en la INA para saber ellos más o menos a qué nota corresponde cada una de vuestras notas, vamos, una traducción de notas FTS, y un certificado de matrícula. Esos tres últimos documentos los hacemos en la INA, en la oficina de internacionales, por si alguien está interesado. Recordad la fecha, 20 de enero del 2024. Esto es más sobre vulcanos. Y bueno, pasamos al tercero, a Norteamérica, Asia y Oceanía. Aquí hay dos tipos de destinos, unos destinos específicos para la INA, que son estos tres, National Arizona University, University of Rhode Island and Valparaíso University. Estos tres destinos son firmados para la Escuela de Ingeniería y Arquitectura, en la que solamente se pueden presentar gente de la Escuela de Ingeniería y Arquitectura. Con lo cual, sabemos que aquí hay asignaturas que tienen relación con la Ingeniería y Arquitectura. Luego, existen una serie de destinos, que son destinos generales para toda la universidad, que son todos estos que veis aquí, de Estados Unidos, Canadá, Australia, China y Japón. Aquí tendréis que competir con otros estudiantes de la Universidad de Zaragoza, si queréis participar en este programa de intercambio NAO. ¿Requisitos para este programa? Bueno, pues, como lo ponemos en todas las diapositivas, los estudios deben de estar ofrecidos por las universidades de destino. Hay algunos estudios o algunas asignaturas que a lo mejor no las ofertan dentro de su programa de asignaturas. Luego, también tenéis que haber superado al menos 60 créditos de la titulación a fecha septiembre del 2023 para participar. O sea, que los que están en primero no pueden participar en este tipo de programas ni en ninguno, porque lo dice la normativa que tenemos, el reglamento de la Universidad de Zaragoza. Y luego, pues, hay requisitos de idiomas en los que tenéis que acreditar un nivel parecido al B2, un B2 o superior, B2, C1 o C2. Para los requisitos de máster, pues, muy parecidos. Están matriculados en el curso 23-24. Y también os podéis hacer la solicitud estando en el último curso de grado. Lo del idioma ya lo he dicho. Y la prioridad ahora para este tipo de intercambio es de estudiantes de máster, así como estudiantes de grado con más de 100 o 125 créditos superados, depende de la universidad. En las becas, la cantidad de dinero que se da es de 300… Estos son datos, repito, del año pasado, del 23-24. Para el 24-25 no ha salido la convocatoria, con lo cual no sabemos si va a mantenerse este dinero más o menos. El año pasado fueron de 350 euros al mes durante cinco o nueve meses. Luego, también podéis optar a ayudas de la DGA, que con datos del 22-23 era, sumabas, 250 o 350 euros al mes hasta ocho meses. Las solicitudes suelen salir en diciembre, y hemos puesto, pues, eso, que más o menos pensamos que saldrán en diciembre del 2023, a muy tardar enero del 2024. Una cosa antes de continuar. Este tipo de intercambios, el de NAO, de Estados Unidos, o este de Iberoamérica, por ejemplo, en la INA llevamos la gestión académica, es decir, llevamos el papeleo de asignaturas que vais a reconocer a la vuelta, etcétera, etcétera. Pero la gestión administrativa la hacen en la sección de Relaciones Internacionales, que está en la Plaza San Francisco, en el edificio Interfacultades. Esto significa que las solicitudes van allí y ellos utilizan el método de elegir a los estudiantes por lo que han puesto en su solicitud. Cuando lleguemos al tema de Erasmus, os cuento cómo lo hacemos aquí, porque aquí sí que llevamos la gestión tanto académica como administrativa del intercambio Erasmus. Iberoamérica, pues bueno, parecido al anterior, la llevan la gestión administrativa en la sección de Internacionales. Los requisitos aquí son al contrario que en el programa NAO, que se prioriza el máster, aquí no es para máster. Aquí solamente es para estudiantes que están cursando el grado. También los estudios correspondientes deben ser ofrecidos por la Universidad de Destino y tiene que haber superado 60 créditos de la titulación a fecha septiembre del 2023 los que quieran realizar una solicitud. Los destinos, pues bueno, los específicos por cada titulación, que eso, metiéndoos en la página web, pues veréis los que están firmados para la Escuela de Ingeniería y Arquitectura. Hay una serie de destinos. Aquí no hay generales. Bueno, sí, hay un par de generales en Brasil, pero son casi todos específicos. Al contrario que, por ejemplo, en el programa NAO, que casi todos eran generales. En la convocatoria 2023-2024, pues se repartieron 100 mensualidades de 300 euros repartido entre personas que iban o cinco o nueve meses. Cuando se agotan las 100 mensualidades, pues se agota el dinero para poder seguir de Iberoamérica. Funciona un poquito diferente. No se lo dan a todo el mundo que se va, sino que va por mensualidades y cuando se acaban, pues ya cortan. Entonces, depende de los estudiantes. Si van nueve meses o todos van cinco, pues hay para más gente o para menos gente. Bueno, también se puede optar a ayudas de la DGA, que el año pasado, como os he dicho, fueron de 250 a 350 euros al mes hasta ocho meses. Las solicitudes, pues en el 2023-2024, fueron del 20 al 30 de marzo del 2023. Entonces, más o menos, calculad que saldrá para marzo del 2024. Bueno, llegamos a la convocatoria, al programa de intercambio estrella, que es el Erasmus Plus académico, que llevamos en la oficina a la gestión, como os he dicho, administrativa y académica. Bueno, esto ya sabéis todos que es para hacer, realizar, cursar estudios, cursar asignaturas, créditos en otras universidades del Espacio Europeo de Educación Superior, que es el acrónimo de esas siglas que veis allí. Está destinado para grados y para máster. Bueno, en febrero del 2023, pues estuvimos mirando los destinos que había y las plazas que había, y bueno, no sé, muchos no las veréis desde vuestros puestos, pues hay más de 325 destinos y más de 711 plazas. Total de meses, ¿cuánto sale? 5.167 meses. Bueno, para grados, vamos a desglosar esto un poquito más, con más calma, porque es el programa en el que se va la mayoría de gente y es el que más afluencia tiene, más éxito tiene. Grados, lo de siempre, 60 créditos superados después de la convocatoria de septiembre del 2023. Significa esto, que los que estéis haciendo primero no os podéis ir y los que estéis ahora haciendo segundo habéis tenido que pasar limpio primero, con los 60 créditos superados. El certificado de notas, si os metéis en la página web, veréis todos los destinos que están agrupados por áreas, pues telecomunicaciones, diseño industrial, arquitectura, etcétera, y en cada universidad tenéis unos requisitos de idiomas que tenéis que cumplir, no porque lo digamos nosotros, sino porque, si no, las universidades no os dan la carta de aceptación y si no os la dan, pues no podéis ir a estudiar, aunque cumpláis todos los demás requisitos. Entonces, en eso, pues tenemos que cumplir lo que nos dicen las universidades que quieren de requisitos de idiomas. Ya os digo, cada universidad y cada país, pues pide unos requisitos diferentes que tenéis que ver individualmente. La asignación de plazas es por nota media del expediente y este año hay una novedad que es que el que se presente tiene que tener un expediente con nota media igual o mayor a 5. Entonces, bueno, cuando se realiza la solicitud, se ordena a todos los estudiantes por nota media y esos son los que van eligiendo cuando se produce la asignación de destinos, luego os lo cuento, suele ser en marzo, pues van eligiendo dónde quieren irse. Tienes prioridad si es la primera vez que te vas de Erasmus, es decir, Erasmus son 12 meses, se puede ir uno seis meses un año y seis meses otro año. Lo que ocurre es que cuando repita el Erasmus en el segundo año no tendrá prioridad, entonces se le pondrá en la lista al final, aunque tenga una nota superior de media. Eso es para favorecer, porque según la normativa tienes prioridad si no te has ido nunca de Erasmus para favorecer que se vaya la gente que no se ha ido nunca con respecto a los que ya han utilizado el Erasmus. Y aquí, bueno, el último punto es lo que os he dicho, el máximo 12 meses, salvo en arquitectura, que al ser un grado especial que tiene 300 créditos, pues la posibilidad es de 24 meses. En los másteres de hasta 90 créditos ECTS que están ahí puestos, informática, química, mecánica, electrónica, bla, 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 utilizamos una normativa diferente a los másteres de más de 90 créditos ECTS. Aquí te puedes ir de Erasmus también con este tipo de máster, pero has de utilizar dos fórmulas para irte, que son la solicitud, el curso anterior a la matrícula, es decir, tú haces la solicitud ahora, siendo estudiante del último año del grado, para irte en un posible máster en el que te vayas a matricular más adelante, uno de estos másteres de 90 o menos créditos. ¿De acuerdo? Esa es una posibilidad. Y luego la otra, que no sé si la hemos contemplado aquí, es que hacemos una segunda convocatoria solo para este tipo de máster, más o menos en octubre, con las plazas que han sobrado en marzo, hacemos esa convocatoria para los que ya están matriculados, que se matriculan en septiembre, pues pueden irse en esa segunda convocatoria con esas plazas. No sé si me explico muy bien, bueno, si no, luego en el turno de preguntas lo podemos recalcar y si alguien está interesado se lo volvemos a explicar. La estancia máxima, evidentemente, con este tipo de másteres cortos va a ser de un semestre. No os podéis pasar más del 50% de los créditos, no pueden ser realizados en un programa de intercambio según la normativa. Entonces, no podéis iros un año porque el máster dura como mucho un año y medio o un año. Vamos, que si son de un año, de 60 créditos, no podéis iros un año a estudiarlo fuera, sino haríais el máster fuera, no de intercambio. Los idiomas, lo mismo. El certificado de idiomas, cada universidad te pide un certificado de idioma que tenéis que tener como muy tarde, en marzo, cuando os demos ese destino. Luego incidimos sobre los idiomas. La asignación de plazas es según el expediente de acceso al máster en estos casos, porque evidentemente la nota media del máster no lo tendréis en muchos casos, porque son másteres cortos, con lo cual la nota que se utiliza es la de acceso al máster. Es decir, la nota con la que habéis finalizado el grado. Tenemos otro tipo de másteres, los de más de 90, que son los de telecomunicaciones y los de ingeniería industrial. Eso tenéis que hacer la solicitud los que estéis en primer curso de esos másteres para iros en el segundo curso. Aquí sí que podéis iros un año entero, porque al ser de 120 créditos, que son dos años, sí que os podéis ir un año fuera, en completo, quiero decirlo, utilizar todos los meses del Erasmus. Eso es lo que acabo de decir con lo de estancia máxima de un curso completo. El certificado de idiomas, lo mismo, según destino, pues hay que mirar qué es lo que nos piden. Luego, la asignación de plazas según expediente de acceso al máster, también es lo que acabo de comentar antes, y tienen prioridad los que se van por primera vez. Digamos que se pone a cero el contador del tiempo de Erasmus. Podéis utilizar 12 meses de tiempo Erasmus para los grados y podéis iros también 12 meses de tiempo Erasmus para los másteres. Los másteres de más de 90, perdón. El procedimiento, un poco, cuál es la línea de actuación para hacer una solicitud de Erasmus e irse de Erasmus. Primero, se determinan los destinos que pueden interesarte. La normativa, los destinos, los coordinadores. Tenéis que ver dónde os queréis ir y tener controlados dos o tres destinos, por si acaso os pisa en el que vosotros más os gustaría iros. Tenéis que ver qué asignaturas hay en esos destinos y si os interesan. Luego, hay una preinscripción electrónica que suele ser, la convocatoria sale en enero, pues la preinscripción son 15 días o tres semanas en febrero, donde tenéis que poner una serie de destinos que no son vinculantes. Es decir, podéis poner los destinos que queráis porque luego en marzo os daremos a elegir los destinos y podéis haber elegido el que habéis puesto o cualquier otro. Eso también incidiremos porque a veces no queda claro. Hay una sesión pública de adjudicación de destinos que suele ser la primera quincena del 2024, en la que os juntamos a todos, como estáis ahora, os ponemos todos los destinos en esa pantalla, vamos llamando por orden de nota media y vamos diciendo, fulanito o fulanita, en este caso, ¿qué destino te llevas? Pues este, me quiero ir a Alemania, Berlín. Pues entonces vamos tachando, como en el MIR de los médicos, pues vamos tachando destinos y así se van ocupando los destinos y vais pasando todos por esa asignación. Ese es el último momento en el que tenéis que presentar, si lo tenéis el certificado, si no lo habéis presentado ya antes, el certificado de idiomas, en fin, ese es el último momento en el que os vamos a dejar elegir a qué destino queréis ir. Ya os digo, lo que hayáis puesto en la solicitud, da igual, en ese momento podréis elegir el destino que tengáis libre. Bueno, tendréis que preparar un acuerdo de estudios una vez habéis elegido el destino con vuestro coordinador, que también aparece en la página web en cada destino, y es una hoja Excel en la que la podéis descargar de nuestra página web y rellenarla con las asignaturas que queréis hacer en destino y las que queréis hacer en la INA, las que os queréis llevar. Entonces, eso os lo firma el coordinador y eso es un acuerdo académico. Eso a la vuelta, si venís con las asignaturas aprobadas, evidentemente, pues os aprobarán, os reconocerán esos créditos que habéis aprobado fuera en las asignaturas que pone en ese acuerdo de estudios, que es como un contrato. El mínimo de créditos a cursar por semestre es de 24. Si os vais un año serán de 48 créditos. No podéis hacer menos créditos que esos que acabo de decir, 24 o 48. Es que en el Erasmus se va a estudiar. Vamos, menos ya, pues como que no. Podéis incluir en los planes de reconocimiento, en los acuerdos de reconocimiento, asignaturas suspensas. Seis créditos por semestre. Es decir, si os vais un año podéis llevaros dos asignaturas de seis créditos que tengáis suspensas y que no estén en quinta o sexta convocatoria. Porque la quinta y sexta convocatoria son especiales, las tiene que evaluar un tribunal y no os las puede reconocer un profesor. Entonces, el coordinador os tendrá que aprobar ese acuerdo de estudios, ese contrato académico y se tiene que enviar a la universidad de destino para que os lo aprueben y os den la carta de aceptación. Una vez os den la carta de aceptación es cuando podéis buscar alojamiento, vuelos, etc. No antes, porque, por desgracia, suele ocurrir que todos los años a alguno le deniegan el ir de Erasmus. Con lo cual, si has contratado ya una residencia, si has contratado un vuelo, pues lo vas a perder porque no te dejan ir a ese destino. Entonces, esto también quiero recalcarlo, que hasta que no os llegue esa carta de aceptación de la universidad no empecéis a gastaros dinero, ni a coger vuelos, ni nada. Este es el acuerdo de estudios, la hoja Excel que os he comentado, que es la que tenéis que rellenar con las asignaturas que hacéis allí y las que os queréis reconocer aquí, está en Internet. Y en la asignación de plazas, pues un poquito lo he adelantado, que os juntamos por grupos de destino y vais eligiendo, hay un límite de plazas en cada destino, eso que veis, por ejemplo, 2.20, pues significa que dos personas se pueden ir un año completo cada una, porque son dos personas 20 meses. Entonces, bueno, cuando se llenan esas plazas, pues se van tachando con los que vamos llamando y cuando se llenan ya no podéis iros a ese destino, tenéis que coger otro. De ahí lo que os he dicho antes, de que tengáis también un plan B o un plan C, a no ser que seáis el alumno con más expediente, con más nota media, que entonces puede elegir lo que quiera. Con el que tenga el plan A ya le es suficiente. La nota media, prioridad a primera participación, esto ya lo hemos dicho, y este año hay un factor corrector de hasta 1,05, que se multiplica sobre la nota media que tenéis por participar en programas promovidos por la Subdirección de Relaciones Internacionales. Dependiendo del programa, ya lo avisaremos, damos un 1,02, un 1,03, 0,4 o 0,5. El máximo es 0,5, que parece que no es mucho, pero sí que te sube unos puestos dentro de lo que es el listado general. La aceptación final, recordad, depende del destino, eso. No os gastéis antes de coger un vuelo que os llegue la carta de aceptación. ¿Cómo van a ser traducidas las notas? Bueno, pues aquí más o menos voy a tratar de explicarlo un poco muy rápidamente. La Unión Europea tiene unos criterios por los cuales hay unos tantos por ciento que traduce el porcentaje de alumnos que sacan una nota en notas FTS, que se llaman European Credit Transfer System, desde la A hasta la E para aprobados y la F ya sería suspenso. La Unión Europea te dice que tienen que tener de la A un 10% del tanto por ciento de estudiantes con más nota, a esos les corresponde una A. Una B corresponde al 25% siguiente, una C al 30% siguiente, una D al 25% siguiente y finalmente una E al 10% siguiente. En acumulados es lo que pone ahí, 10, 35, 65, 90 y 100. Con lo cual, las notas que nos traéis de otros destinos, o las de aquí, vamos, tomamos, hay una serie de tablas por titulación, pues tablas de, yo que sé, de telecomunicaciones. Ahí a la derecha del todo podéis ver esas tablas en las que están los porcentajes de estudiantes como os lo he descrito y si por ejemplo venís con unas notas, no sé, de Austria, en las que te pone que estás dentro del 60% de estudiantes que han sacado mejor nota, pues a ese 60% habría que añadir, sumar, vamos, meterlo en el tanto por ciento acumulado de la última tabla nuestra y ahí ver la primera columna correspondería con el tanto por ciento de la última columna. No sé si me estoy explicando bien, pero bueno, el caso es que esa es la traducción, por tantos porcientos o con las notas locales que os vengan de fuera. Eso ya como cada universidad además utiliza un sistema diferente, bueno, pues aquí la forma de traducirlas todas es con estas tablas por titulaciones, ¿de acuerdo? Eso os lo traducirá el coordinador cuando vengáis con las notas, con las notas del destino. La financiación, que es un tema interesante, sigues perteneciendo a la Universidad de Zaragoza, con lo cual tienes que hacer la matrícula aquí, normal, puedes solicitar las becas que pedís siempre, las del ministerio y la diferencia es que no pagáis la matrícula en destino. En destino no se paga, al igual que los estudiantes que vienen no pagan la matrícula aquí. Entonces, pues eso es lo que explica esta diapositiva. Y además, además de no tener que pagar la matrícula en destino, a veces hay algunos costes, por cierto, según qué destino, hay algunos costes que les cobran a los alumnos por transporte dentro del campus, por fotocopias, bueno, eso sí que hay que pagarlo, como todos los estudiantes, pero lo que es la matrícula oficial no tenéis que pagarlo. Además, hay unas becas que os dan a todos los que habéis elegido un destino, que el año pasado fueron de 260, bueno, los destinos se clasifican en tres bloques, dependiendo del nivel de vida adquisitivo que hay en cada país, siendo, por ejemplo, no sé, Hungría pertenece al bloque 1 y Noruega, por ejemplo, pertenece al bloque 3. Entonces, el dinero que os dan por mes, hasta ocho meses de financiación, es de 260 por mes para países del bloque 1, 310 para países del bloque 2 y 360 para países con más nivel adquisitivo del bloque 3. Luego, si tienes una beca MEC, si eres becario del Ministerio, te suman a ese precio, a ese dinero, perdón, 250 euros cada mes, también hasta ocho meses. Y este año ha habido una novedad también de última hora que no está reflejada en la diapositiva y es que si eres familia numerosa también te pagan, son incompatibles con las becas del Ministerio, o sea, con el precio, con el dinero de más de las becas del Ministerio, pero también te pagan 250 euros al mes, ¿vale? Eso no está en las diapositivas, tampoco lo hemos querido añadir porque a lo mejor varían los criterios. Recordad que no ha salido la convocatoria Erasmus, hasta enero no saldrá. Luego, hay unas becas complementarias. La DGA te puede aportar entre 250 y 350 euros al mes, hasta ocho meses, y el Banco Santander también tiene 50 becas de 500 euros y dos becas de 2.000 euros. Estas dos últimas son incompatibles entre sí, es decir, si a alguien le dan la beca del Santander y la beca de la DGA, tiene que renunciar a una de ellas, ¿vale? Pero son compatibles con la beca Erasmus y con el suplemento por ser familia numerosa o por ser becario MEC. Supongo que, bueno, termino la explicación y si alguno no lo ha entendido, pues se lo volvemos a explicar al final. Bueno, hay un examen del B1 del Centro Universitario de Lenguas Modernas de la Universidad de Zaragoza, porque si necesitas cualquiera de... Bueno, hemos puesto examen B1, pero tenemos que haber puesto examen del Centro Universitario de Lenguas Modernas, porque te acreditan para... Vamos, no certifica oficialmente, pero sí que te informa que a nosotros nos vale en qué nivel estás, si en el B1, B2 o C1, para elegir destino. Ese examen se realiza, pues en febrero, más o menos, el año pasado se realizó en febrero del 2023, más o menos también se realizará en febrero del 2024, con lo cual os sirve para participar en nuestro programa Erasmus, que damos los destinos en marzo, y te certifica, no te certifica, te informa de qué nivel, en qué nivel estás. Ese examen se llama Burson English Placement Eds, ¿ok? Tenemos también en nuestra página web un apartado, ya lo pone ahí, en el que podéis comprobar si vuestro certificado de idiomas, el Cambridge, el Oxford, el que sea, la Escuela Oficial de Idiomas, lo que sea, sí se corresponde con el catálogo de certificados de idiomas oficiales del marco europeo de las lenguas. Entonces, pues también os invito a que miréis ahí. Si tenéis alguna duda, nos podéis enviar un correo electrónico a la Oficina de Internacionales, nos escaneáis el certificado de idiomas y os decimos si vale o no vale. Pero vamos, todos los que son Cambridge, Escuela de Idiomas, Centro de Lenguas Modernas, Oxford, todos estos son válidos, ¿vale? Bueno, pues ya hemos terminado con el Erasmus Académico. Vamos a pasar rápidamente al Erasmus Prácticas. Dos pinceladas porque no los llevamos en la oficina. Lo lleva la Fundación Empresa Universidad de Zaragoza. Está dirigido a últimos años de carrera o recién terminados. Pueden hacer prácticas entre dos y doce meses en un curso académico. Luego te reconocen los créditos también por haber hecho esas prácticas. También podéis hacer el TFG o el TFM formando parte de esas prácticas y luego haciendo la redacción de lo que ha salido ahí. Hay una bolsa de ayuda de 360, 410 o 460 euros al mes hasta tres meses y las solicitudes del 23-24, lo pone ahí, salieron en abril y en octubre y luego se supone que en marzo del 2024 será la última de las solicitudes para ese curso académico, para irse de prácticas de cara al verano, cuando acabéis en junio o julio. Pasamos al último programa de intercambio, que es el SICUE, que es el programa de intercambio de España, de las universidades españolas. Hay un listado también de universidades españolas en el que podéis iros, no podéis iros a cualquier universidad, sino que hay un listado de las que tenemos contrato o convenio con ellas. Eso lo encontraréis en nuestra página web, en el apartado SICUE. Y bueno, más o menos, pues así hay alguna novedad. Resumiendo, los créditos ya no son 60 para poder solicitar el SICUE, sino que son 45, tiene sus propias normas, tampoco lo llevamos nosotros administrativamente hablando. Tienes que estar matriculado de 30 créditos más, que eso más o menos es fácil de conseguir. El requisito, lo mismo que en todos, debes de tener superados esos 45 créditos a fecha 30 de septiembre del 2023 y pueden incluirse, al igual que en el Erasmus o en cualquier otro programa, 12 créditos de asignaturas suspensas. Tampoco se puede hacer más de un intercambio por curso académico y no puedes hacer el mismo intercambio a la misma universidad. La duración de la estancia son de 9 meses para cursar esos 45 FTS o 5 meses, que es medio curso, para cursar el mínimo de 24 créditos. Aquí sí que es como en el Erasmus y en todas las demás. 24 créditos tienes que llevarte mínimo. Lo que pasa es que máximo, en vez de 48, que sería en el resto, pues aquí son 45. La solicitud, pues más o menos se supone que saldrá en febrero o marzo del 2024. Ya veremos cuándo sale la convocatoria. Tenéis que estar más o menos atentos. La resolución se hace en abril y hay 10 días hábiles para alegaciones. Lo hacen en SICUE, no lo hacemos nosotros. Y, bueno, lo de siempre, el acuerdo académico tiene que estar preparado en mayo para enviarlo a las universidades donde habéis elegido iros de SICUE. Eso que está en rojo es importante. No hay becas SICUE, ya se han acabado aquí, no hay financiación. Es una pega. Bueno, más información lo tenéis en nuestra página web. Me imagino que habéis visto nuestra página web en algún momento. Si no, pues ya es momento de que la veáis. Y hay una lista de correo a la que yo os animo que os suscribáis porque en esa lista mandamos información de todos los acontecimientos relacionados con movilidad que hay. Pues hay una información de no sé qué, mandamos información a la lista. ¿Que ha salido una cosa tal? Mandamos información a la lista. Entonces, bueno, meteros en la página web y seguid las instrucciones para estar en esa lista si estáis interesados en la movilidad. Voy a contar unas preguntas así frecuentes, ¿vale? Y luego pasamos ya al turno de preguntas para solventar todas las dudas que no salgan en estas preguntas frecuentes ni que hayan sido solucionadas a lo largo de la presentación. ¿Cómo identificarme durante la sesión de asignación? Bueno, ya sabéis lo que os he dicho. Os llamaremos, tenéis que pasar y os tenéis que identificar para daros una plaza Erasmus. Será a través de DNI, pasaporte, carnet de conducir o carnet del estudiante universitario. De acuerdo, una de esas cuatro tenéis que traer. Bueno, en realidad tenéis que ir siempre identificados por el mundo, pero vamos, ese día acordaros porque si no, no os podemos dar un destino. Y ha pasado, ¿eh? Ha pasado eso. O sea, hay que traerlo, recordarlo. Falta mucho, pero bueno, yo os lo digo. Si no puedo asistir, ¿qué pasa si ese día tengo una cosa muy importante, el día de la asignación de destino, si no puedo asistir? Pues hay que hacer un documento en el que se diga yo fulanito, fulanita de tal, autorizo a menganito, menganita de tal, para que actúe en mi nombre a la hora de elegir destinos. Entonces, ese documento, junto con la fotocopia de vuestro DNI y la fotocopia del DNI de la persona autorizada, es lo que tenéis que llevar a la mesa para poder elegir un destino. Eso y fiaros de la persona a la que le habéis dado la autorización para que no os mande a Dinamarca cuando vosotros queréis ir a Italia. Porque también han pasado cosas, a veces, de que alguno ha sido enviado a un sitio que no quería. O sea, que elegir bien a vuestro autorizado. Otra, ¿cuándo puedo aportar certificados de idioma? Pues tenéis que aportar los certificados de idioma que tenéis cuando realizáis la solicitud y nos la entregáis en la Oficina de Relaciones Internacionales. Si alguien no lo tiene todavía, pues puede entregarlo más tarde, puede hacer la prueba a Bersan, que he comentado, del Centro de Lenguas Modernas, o incluso el último día, al día de la asignación de destinos, cuando le llamemos y nos trae el original y la fotocopia, se lo vamos a aceptar igualmente. ¿Qué certificados son válidos? Pues bueno, lo que os he dicho antes, tenemos un enlace a la certificación del Marco Europeo de las Lenguas. Y si no, pues nos lo mandáis por correo electrónico a irse a arrobaunizar.es y nosotros os decimos si vale o no vale. Evaluación lingüística en línea es una prueba obligatoria de la Unión Europea para valorar el progreso en el conocimiento de lenguas. Antes era obligatorio a la ida, antes de ir y cuando volvías. Ahora creo que es… ahora ya no es obligatorio. A la vuelta ya no. O sea, solamente os hacen esta evaluación lingüística, pues es un poco como la Unión Europea es la que pone la pasta, pues quieren saber cuál es el conocimiento de idiomas de los estudiantes que se van. No es clasificatoria, o sea, que da igual lo que saquéis en esa evaluación lingüística, que os damos la plaza igual. Preguntas frecuentes. ¿Puedo pedir Norteamérica o Iberoamérica, SICUE y Erasmus? Una pregunta que todos los años sale. Sí, se pueden pedir todos los programas de intercambio que queráis, porque además, como cada uno sale cuando sale, pues ese es el problema, que no hay una cosa que sea todo a la vez. Entonces, la escuela lo que hace con este criterio es que cuando, si habéis solicitado, por ejemplo, Estados Unidos, y os han concedido el Estados Unidos, en marzo, cuando nos toca repartir el Erasmus, os quitamos de la lista. ¿Por qué? Pues para que, si no habéis renunciado a Estados Unidos, que se suele dar antes, pues es que al final vais a quitarle a alguien que se quiere el puesto, a alguien que se quiere ir a Estados Unidos, o a alguien que se quiere ir de Erasmus, porque vais a tener dos destinos a elegir. Entonces, si no habéis renunciado previamente, os quitamos de la lista. Y si no, pues os vais a Estados Unidos. Vamos, que no hay ningún problema. O, bueno, si renunciáis, pues podéis iros a Erasmus. La respuesta esta, resumiendo, es que sí que podéis hacer todas las solicitudes de programas de intercambio que queráis. Sí, bueno, lo de... Puedes pedir varios programas en un curso, pero solo puedes despedir de la primera plaza que se te conceda. De acuerdo. Éramos otro de los cursos, al menos la mitad de los créditos de... Sí, esto lo he comentado antes. Solamente puedes hacer la mitad de los créditos de tu titulación en programas de intercambio. Te puedes ir un año a Estados Unidos, otro año a Iberoamérica, pero ya no te puedes ir un tercer año a otro programa de intercambio, a SICUE, por ejemplo, o a Erasmus, porque ya serían hacer más del 50% de los créditos de latitud de la acción. No puedes hacer más de 120 o de 150 en el caso de arquitectura. ¿Cuándo debo escoger el destino Erasmus? Ya lo hemos dicho. Durante la sesión de asignación, que suele ser la primera o la segunda semana de marzo. Los destinos que se ponen en la solicitud no son vinculantes. Da igual, no os obligaremos a coger ninguno de los que habéis puesto si no queréis cogerlos. Entre los destinos de la UCETA, bueno, cualquier discrepancia que veáis, cualquier cosa rara que veáis, pues nos informáis de los destinos. Esos destinos son, en principio, los que hay. Esto de los destinos es una cosa que no es fija. Esto se va moviendo durante todos los meses. Entonces, es posible que algún destino que haya ahora, pues pase un mes o dos y lo quiten de los destinos Erasmus. No es una cosa, ya os digo, esto está en constante movimiento. Puede que haya más, que se firmen acuerdos nuevos y que en febrero o marzo tengáis destinos nuevos que no tenéis ahora, o al contrario, que se borren algunos destinos. La información más actual intentamos tenerla nosotros en nuestra página web, en la página web de los destinos. ¿De acuerdo? Cualquier discrepancia con la página web de la universidad, si veis que nosotros ponemos una cosa y en la universidad, en la página web ponen otra, pues nos lo comuniquéis para averiguar cuál es la última información. ¿Puedo hacer el TFG-TFM? Sí, debes de buscar un ponente en la INA, porque te tiene que firmar el documento, la propuesta en este caso, y tiene que hacer un poco de enlace entre la universidad de origen y la universidad de destino. Ese ponente puede ser vuestro coordinador Erasmus o cualquier otro profesor o profesora. Entonces, si defiendes el trabajo fuera, si te lo llevas de Erasmus y lo defiendes fuera, luego se te reconoce aquí con la nota que has sacado fuera. No tienes que volver a defender el TFG ni el TFM. Y, bueno, muchas gracias. Ahora es el turno de las dudas, de las preguntas que tengáis y de ver si podemos solventarlas. Gracias. Oye, ¿las has hecho también que nadie tiene preguntas? ¿Nadie tiene preguntas? Antes, alguna aclaración que os quería hacer o consejo general. Uno es sobre las reservas del alojamiento. Es cierto que, lo que os ha dicho Adolfo, no conviene que gastéis dinero, por ejemplo, en el caso de los Erasmus, hasta que no tengáis confirmación de la universidad de destino. Pero lo mismo que está pasando en Zaragoza y en ciudades españolas con los alojamientos, está pasando en muchas ciudades europeas. Entonces, a eso no lo dejéis para última hora. Esto como consejo general. Y también os recomendamos que utilicéis los canales de las universidades de destino. En todas las universidades, normalmente, tenéis información sobre residencias y sobre dónde podéis buscar alojamientos. No lo dejéis para el final y utilizad esos canales. Otro comentario sobre las notas. Sobre la traducción de las notas. Adolfo lo ha explicado muy bien, pero quedaros con una idea general. Si en el destino sois de los alumnos con mejores notas, comparadas con los de allí, eso se traducirá en notas de las mejores aquí. Quedaros con esa idea. No hay una traducción directa de he sacado un 30 que está muy arriba en Italia. Eso me va a poner un sobresaliente aquí. No. No porque el 30 en Italia, por ponerle el caso de Italia, pero se aplica para cualquier destino. Un 30 en Italia sí que sería la segunda mejor nota, pero eso no quiere decir que aquí sea un sobresaliente. Eso en muchos casos puede ser aquí un 6, por ejemplo. Porque allí un 40% de los alumnos sacan el 30 al ODE y el 30, por decir un caso. Depende de la universidad. Entonces, toda la traducción se hace. Las notas, cómo os ponen en posición relativa en aquella universidad y se traduce esa posición relativa de la nota aquí en nuestra universidad. ¿De acuerdo? Luego, recordar, también lo ha dicho Adolfo, pero recordaros que todos esos importes de las becas son datos de este año. Tenéis que mirar las convocatorias. Entiendo que algunas se actualizarán, algunos de los importes de las becas y otros igual no. Pero los tenéis que mirar en las convocatorias. Otra cosa que no sé si lo ha dicho Adolfo y se me ha escapado. La beca Erasmus es automática. A todo el que sale recibe ese importe de beca de la Unión Europea a través de la Universidad de Zaragoza. Las otras ya son competitivas o hay que solicitarlas. No son automáticas. Y, bueno, más preguntas. Podéis disparar cuando queráis. Está aquí Rosa, que se lo sabe también todo. Estamos hablando del programa Erasmus. Lo normal es que tú vayas a la universidad de destino, te incorpores en septiembre, hagas el trámite de comunicar que te has incorporado mediante un certificado. En el convenio de subvención que firmáis pone que se cobra en el mes siguiente, pero la realidad es que se tarda un poquito más. Es normal cobrarla en noviembre, en el caso de que hayas empezado con la tramitación, en septiembre. Entonces, perdona, en el primer plazo os pagan el 70% de la ayuda y luego a la finalización os pagan el 30% restante. ¿Vale? ¿Allá en fondo? A ver, te he oído que si quieres solicitar un Erasmus prácticas, que si te... Que si quiero solicitar un Erasmus de prácticas, ponía como que te puedes llevar el TCG, pero si me quisiera llevar una asignatura o dos para completar. El Erasmus prácticas no tiene esa característica del Erasmus académico que es intercambiable por otras asignaturas. Y con respecto al TFG, lo que se hace en el Erasmus prácticas es la preparación. Luego lo defenderías aquí, en Zaragoza, en la UCETA. ¿Vale? Tú, por ejemplo, pregunta qué sucede si te vas un semestre de Erasmus, por ejemplo, y en ese semestre tienes aquí dos asignaturas suspendidas, o dos asignaturas que se imparten aquí en el primer semestre, por ejemplo. Como solamente te dejamos que te lleves una, la otra, tienes permiso para no matricularla. La puedes dejar, nosotros le decimos, la congelamos y la cursarías en el año siguiente. Si no quieres llevártela, también existe la posibilidad de matricularla y presentarte a las convocatorias de aquí. Eso sí, si tienes claro y has hablado con el profesor de aquí, que eso es posible, que la vas a poder superar sin estar presente. ¿Vale? Sí. Preguntan cómo se hace la prescripción electrónica, cuántas universidades hay que poner. La prescripción electrónica es obligatorio hacerla para manifestar que quieres participar en el Erasmus, pero, como hemos dicho, las universidades que relacionas no son vinculantes ni en orden, ni en semestres, ni nada. La prescripción da la posibilidad de poner hasta diez universidades. Os aconsejamos que pongáis por lo menos tres de las que realmente queréis, que por lo menos rellenéis tres y que sean orientadas a vuestros deseos reales, porque cuando publiquemos las listas de los participantes de cada grupo vamos a poner esas tres universidades primeras que habéis puesto. Entonces, los que están más atrás pueden hacerse una idea de por dónde van las intenciones de los de adelante. ¿Vale? Las actividades del factor corrector, ¿nos las vais diciendo vosotros por el correo este que habéis puesto? Sí, preguntan por las actividades que dan un factor corrector que suben la nota. Principalmente es el programa Badiper, que consiste en ocuparse de un estudiante de los que vienen de intercambio cuando vienen. Entonces, cada vez que lancemos una convocatoria os diremos qué porcentajes vamos a aplicar. Ahora, por ejemplo, en diciembre, si lanzaremos para que os apuntéis, para la gente que viene en enero, para los incoming que vienen en enero. Y ahí os pondremos que normalmente lo mandamos en general a las listas de estudiantes, pero mejor si estáis en la lista de movilidad. ¿Es que no apuntéis el cinta de los informes de intercambio? Sí, pues claro, los que os apuntasteis y no tuvisteis, nos emparejamos con nadie, estáis ya en la lista. Nos vamos a quitar. ¿Se hace la inscripción al programa Norteamérica? Y al programa Erasmus. ¿Qué destino? ¿Tienes opción para elegir destino o el primero que te toca es el que tienes que ir? Vale, preguntan sobre cómo funciona un poco temporalmente el tema de la asignación de destinos. Si, por ejemplo, pides Norteamérica y luego Erasmus. En Norteamérica se convoca antes, normalmente será en diciembre, y lo resolverán en enero. En enero, las personas que lo han solicitado o bien tendrán un destino adjudicado en el programa de Norteamérica o bien estarán entre los suplentes. Si tienes un destino adjudicado en el programa de Norteamérica y cuando vamos a hacer la asignación de destinos a Erasmus, como ha dicho Adolfo, pues a principios de marzo, aunque hayas hecho solicitud del Erasmus, no has renunciado a la plaza de Norteamérica, nosotros te excluiremos del Erasmus. ¿Vale? No podrás pedir plaza. Entonces, antes de esa fecha, te tendrás que haber decidido si esa plaza de Norteamérica realmente te interesa. Si renuncias, puedes participar en el Erasmus y si no, pues te excluiremos. Sin embargo, si estás entre los suplentes, sí que, obviamente, como no tienes ninguna plaza adjudicada de manera definitiva, sí que podrás participar en el Erasmus. ¿Vale? Y en el programa de Iberoamérica, como normalmente va después del Erasmus, pues, bueno, digamos que ahí no podemos tampoco actuar. Podéis presentar solicitud también. ¿Alguna pregunta más? ¿Tendrá que dar la palabra? ¿Sí? A ver, sí, por aquí. Hola, espera, espera. Tiene el micrófono allá arriba. Ah, vale. Para el programa SICUE, aunque no hay becas, ¿hay alguna cosa también que habéis dicho de familia numerosa o algo? A ver, si participas en el programa SICUE, luego tú, cuando te matricules, tendrás los beneficios habituales de si eres familia numerosa y tal. En ese caso, yo te aconsejaría que intentarás pedir una beca de las del Ministerio, y, pues eso, poniendo que vas a hacer movilidad. En ese caso, puede que tengas alguna ayuda, pero lo normal será que si en otros años anteriores y la situación económica de tu familia es la misma y académicamente estás dentro, pues, pasará lo mismo que ha pasado otros años. O sea, si te han dado beca del Ministerio, te la seguirán dando y, si no, pues lo más normal será que no te la den. Pero, de momento, no hay ayudas extras o complementarias que puedas pedir. Vale. ¿Y la sesión de asignación de destinos de SICUE funciona igual que...? No, no, no. En SICUE no hay asignación de destinos, sino que hay una solicitud en la que me parece que podéis poner tres universidades y se respetan las prioridades de lo que tú has puesto. Entonces, por nota, lo mismo. Van adjudicando destinos. Si no te pueden adjudicar el primero, porque otras personas por delante digamos que te lo han pisado, pues te adjudicarán el segundo y, si no, el tercero. Vale. Entonces, no hay una reunión... No, no hay una asignación presencial. Vale, vale. Es a través de la solicitud. Lo mismo pasa con el programa de Iberoamérica y con el de Norteamérica. ¿De acuerdo? Tenerlo en cuenta. Gracias. La cantidad extra de familia numerosa de las becas que habéis mencionado ¿está ligada a alguna otra beca o se da automáticamente? Los 250, creo que dijiste. Este año, eso es una novedad sobre la cantidad adicional que dan por familia numerosa. Ha sido una novedad y le han dado, creo que ha dicho Adolfo, que de manera excluyente, o sea, solamente es excluyente a los que son becarios MEC. ¿No? Has dicho eso. El que es becario MEC no la ha recibido aunque además sea familia numerosa y si no eres becario MEC han dado ese importe adicional al mes. Pero vamos, ya digo que es una novedad. No sabemos cómo lo plantearán este año. ¿Los destinos que se van eliminando son los que están en rojo en el Excel de destinos que hay en la universidad? No, en este momento tenemos preguntas acerca de la información de los destinos que tenemos publicados en la web. Tenemos señalados algunos en rojo pues son destinos en los que ha habido alguna incidencia y alguno desaparecerá de la oferta por ese motivo. Pero no, esa información ahora no está publicada. Lo que veis ahora es los destinos disponibles. Luego, el día de la asignación por ejemplo, en el grupo de diseño estaréis los estudiantes de diseño y tendremos proyectadas las plazas y las pondremos en rojo a medida que las vayáis pidiendo para que los que van detrás sepan que no se pueden ocupar y los que hubiera, por ejemplo, para el máster para tener controladas las plazas que ya están ocupadas. Vale, o sea, en principio las que están en rojo siguen vigentes. Las que están en rojo de momento no las hemos quitado pero bueno, hay muy poquitas. Ya. Vale. Para algún destino que ponía, por ejemplo, dos plazas y diez meses si alguien pide irse diez meses ¿la otra plaza desaparece? Sí, en general es así los ponemos disponibles por semestres y aunque tengamos negociado con la universidad que van dos personas un semestre cada una si el destino lo permite os vamos a dejar o sea, vamos a dejar a una persona que coja las dos plazas pero también os digo que cada vez eso lo vamos a tener que acotar más porque hay muchas universidades que solo van a permitir que vayáis lo que está negociado es decir, en este caso sería admitirían dos estudiantes un semestre cada uno y no un estudiante curso completo eso está empezando a suceder entonces lo iremos acotando en la medida que veamos que es necesario ¿vale? Si durante la asignación de destinos del Erasmus alguien elige un destino y luego lo cancela ¿se avisa a los que tenían menos media o...? Luego a ver, preguntan acerca de la asignación de destinos cuando hay una persona que coge un destino y luego renuncia a él ¿eso es lo que quieres decir? Sí Pues esos destinos digamos que se pierden por eso establecemos como unas posibilidades para renunciar y las renuncias a partir de una determinada fecha implican una penalización de que no podéis participar en el Erasmus en los años siguientes para que no pase eso para que no haya plazas que se pierdan porque si esa cancelación la hace el que estaba el número 3 en la lista no podemos volver a hacer la asignación del 3 hacia abajo o del... porque entonces sería... no acabaríamos nunca entonces no podemos hacer eso no tenemos capacidad ¿vale? Así antes el COVID se ha llegado a solicitar el Erasmus pero por el COVID se ha anulado ¿eso cuenta también como una anulación o no? No las anulaciones que se produjeron ese año del COVID todas se consideraron bueno pues que eran causas justificadas no no hay penalización por eso Yo tengo una duda y es que en el examen Versant ¿a partir de qué certificación te pueden dar? porque creo que o sea tenían tenido que a partir del B1 y ya está No yo he visto alguna 2 te pueden te pueden certificar que tienes A2 A2 B1 B2 y C1 también he visto Si te certifican el B2 tú te puedes ir de Erasmus si la universidad de destino te pide un B2 ¿no? Sí exactamente B2 o inferior Vale muchas gracias ¿Más preguntas? Pues cerramos Bueno pues muchas gracias Muchas gracias a todos Hasta luego Gracias por ver el video Gracias por ver el video